32 funcionarios de la escuela particular número 8 San Francisco de Padre Las Casas iniciaron durante la jornada de este miércoles una huelga legal tras no llegar a un acuerdo con los estonedores del establecimiento. Demandas como días de vacaciones, no descontar licencias médicas menores a tres días y bonos por término de conflicto son algunas de las peticiones de los trabajadores que de esta forma existen mejoras en sus condiciones laborales. Comencemos el proceso de negociación colectiva a partir del día 1 de marzo de este año pero el establecimiento, aduciendo motivos internos, nos quiso conversar con nosotros durante todo el mes de marzo solamente comenzó con negociaciones la primera semana del mes de abril tiempo que no fue suficiente para poder llegar a un acuerdo y a pesar de que nos sentamos un par de veces a negociar la Corporación Educacional San Sebastián se niega a darnos peticiones mínimas que están dentro del colcajo de peticiones que tiene nuestra organización. Esta es la segunda vez que los trabajadores inician una huelga legal quienes aducen que desde que se produjo el cambio de la administración del establecimiento educacional comenzaron las diferencias con sus nuevos jefes. Hoy día comenzamos la huelga legal, así que a partir de hoy estamos movilizándonos aquí afuera y tratando de que la Corporación converse con nosotros porque tampoco se han acercado a conversar con nosotros para poder llegar a un acuerdo lo antes posible y poder también retomar las clases y también ponernos, poder reponer las clases que se han perdido porque esa es la idea de nosotros, poder reponer esas clases. Nunca antes nos habíamos organizado de esta manera, yo soy antigua, había en administraciones anteriores y teníamos más posibilidades de conseguir algunas cosas como los permisos, que es algo importante. Pero llegaron nuevas administraciones y nos vimos en la necesidad de organizarnos para poder lograr algo porque no hay de otra forma. Hasta el momento los trabajadores del sindicato de la Escuela San Francisco de Padre Las Casas no han tenido respuesta por parte del colegio, por lo que continuarán con las movilizaciones de manera indefinida. ¡Gracias!